Tira por la vida Acá estoy parado sin plata, sin fe Quién sabe que a noche me encane la muerte Y chao Buenos Aires, no te vuelvo a ver Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar Ya van para diez años, lo que me viste zarpar Aquí en este bomba, en el favor sentimental Yo siento que el recuerdo me clava su puña ¿Cómo habrá cambiado mi calle Corrientes? Su espacha esmeralda, tú mío arrabal Alguien me ha contado que está floreciente Y un juego de calles se da en diagonal No sabes las ganas que tengo de verte Acá estoy parado sin plata, sin fe Quién sabe una noche me encane la muerte Y chao Buenos Aires, no te vuelvo a ver Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar Ya van para diez años, lo que me viste zarpar Aquí en este monado, en el favor sentimental Yo siento que el recuerdo me clava su puña Raúl Leonardo, Ancagua en París Otro alabando De los resurgitos de la máquina de estar Podemos invitar también a un... ¡Gracias!